Pensamientos cristianos. Garantía de sus dones por Lord Kinloch. Marcos 6, 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El evangelista nos da esta explicación de la falta de disposición en los apóstoles para creer en el poder de Cristo para calmar los vientos y las olas. Su olvido de un milagro produjo la incredulidad en el otro. No hemos de suponer que en nuestro propio camino no existe el mismo ejemplo paralelo del olvido. Dentro de nosotros sigue habiendo la misma dureza de corazón al no percibir la generosidad diaria de Dios como prenda de sus garantías espirituales. Olvidamos el milagro de los panes y por eso dudamos de la realidad de un milagro mayor en el alma. Oh generoso Señor Cristo, de cuya mano recibo mi pan de cada día igual que lo hicieron aquellos miles en el desierto. No permitas que mi corazón se endurezca tanto que olvide este milagro de los panes y haz que en él encuentre la garantía de ese mejor pan que nutre el alma, para la alabanza de tu vivificante gracia. Traducido de un texto por Lord Kinlok. Que el Señor les bendiga. Gracias. 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 Gracias.